Hola compis, como siempre la receta completa en YouTube con los ingredientes. Vamos a saltear la cebolla hasta que esté doradita. Añadimos el brandy y removemos. Añadimos las setas congeladas y dejamos cocer 10 o 15 minutos. Cuando pase este tiempo y las setas empiecen a estar blandas, añadiremos la salsa de ostras, el vino blanco y un chorrito de agua. Dejamos cocer otros 10 minutos y ya estará la salsa para pasar al vaso batidor. Batimos en varios golpes para que quede una textura grumosa y tenemos la salsa lista para servir. Una salsa extraordinaria. ¡Que disfrutéis de la receta! ¡Hasta el próximo vídeo compis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!